hola amigos cómo está mi nombre es en el blog hoy vamos a reaccionar a meme wine 2022 en mucho que dilar comencemos a verlo en hd hoy presentamos los memes más cachondos del año o se hace el meme web 222 hoy que buenos bebés tuvimos este año espero que no sobre exploten razon me divertido al principio me volvió leos al bendito que le hizo este no williams no un NFT es una llave para acelerar pobre williams no 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 Los n***os son n***os porque son muy n***os y muy grandes Muy funables, muy funables Muy bien El headboy play test Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Está bonito Ni le muevas Cuando estás pasado El fin se acerca Shadow Freddy, vuelta el ruedo Y es que nadie puede hacer que sea fiel a tu tío Y no hay muchos egos complejos Solo al dejarme escapar llegas lejos No te das cuenta de que soy tu god Ven aquí No, 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 no Podían ser otros O el año Los n***os me interrumpieron el no Por no oscuro hasta Cansé de ello Un lobo Domesticado El futuro del arte está en el fondo Los churros Los churros Caladera Los churros Yo los ayudo Pijes No Hola causas Soy yo el dios Y hoy Vanaluzaremos la estatua del pijurro Esta cosa no tiene esencia Pipipipipipipipipipipipipipi But esta basura Ando ahí señor Luis Esta bajo arresto Por cometer fraude fiscal En cincuenta países Distintos Por el atentado De las Torres Gemenas Por extorsión Por cuquear a Vegeta Y por ser aún más feo Que yo Sonic Feo y por vandalizar la estatua no cualquier persona debería vandalizar esa estatua eso no es ilegal más bien estaría en la constitución vandalizarla este año por fin después de 15 años después de 15 puntos años puedo decir a su enemigo y existe oficialmente en por ciento real no sé y el demor de que qué pasó habla no o peruanizar ahhh deja la baja pausa su mamá ¿qué pasó aquí? ah los barfwons ah este baile es épico, o sea, todo se me da la skin de la de la espina de la frente de la espina 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 no, no, no no, no, no por aquí por aquí qué película toda estúpida lo suponía? ah, lo suponía lo suponía ay no te he visto fiu fiu me he visto fiu fiu automático lo suponía ¿tienes una oreja de Snoopy? Ahora lo entiendo, yo soy el YouTube MemeWine 2022 Dímese, cine, cine y de calidad Es morintai, es morintai, morintai Están tocando la puerta Hola, estás oyendo la radio esponjosa La única radio que te pinta toda la casa Pero de cremazos En estos momentos presentamos una canción Que se volvió popular por su aparición En esa serie de Netflix de cosas mágicas Ahora disfrutenla Y díganle no el meme de Mister Increible Ayuda esa canción Tan solo pudiera hacer un trato con Dios Le pediría conocer a Kili Perú perdió Conocer al Pepe Conocer a ETT Conocer a Potancia Conocer a Potancia en 1990 y amigos ya es legal así el doctor a la uveana y y qué es lo que estás viendo papá estoy viendo ¿El bebe wine? Sí, hijo, lo estoy viendo. Pues hará la que pasa en México. Hará la que pasa en México. ¿Habá la que pasa en México? ¡Momos, momos! ¡Es un enem! Tú no mete cabra, Sarabambiche. Ese que me espacamos, vamos al sushi. ¿Qué? Estoy subiendo como espuma. ¿Qué? ¿Ayúdame? ¿Me tienen los edad? ¡No piso por ti, Mr. Min! ¡No me diste mi dinero que me debe! No sé qué hacer. ¡Calma! ¿Qué? Yo los agio, pibes. Voy a por ti. ¡Renuncio! ¡Eugenio! ¡Oh, no! Los puntos en este te del chavo. ¡Empresa, mierda! ¡Estaba total! ¡Empresa, Eugenio! ¡Ay, carajo! ¡Me voy por Amity! ¡Espira, amigo! No sé cómo es que lo le han a tu esposa. Es quien está, ya, 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 ya. ¡Aluf, una, buf, una, buf, una! ¡Maya está abjada, cabrón, ahora hay que dos, maravilla. Me hecha locura ahí. Ami al sol por mi hija de la puta. ¡Puedo de estar bien! ¡Pare pa, déjada! Me viví a sacar la lucha, por este pe*****. ¿Pero cómo este está lejos tendré que ir en tu transporte? Vamos a ver cuál es el transporte. ¡No! Gran Camaro, lástima que seguro está financiado por... ¡Míster Pérez! Tu madre tendré que ir en la villa a correr. Ah, el de las recargas, ¿no? ¡Perfecto! El de las recargas, el de las recargas, lo vamos a ver si es. ¿Qué?" ¿Me estás? ¿Qué tal? ¿Vale? ¿Tú estás mal? No te vas a quedar en la cocina. ¡Súper de esto! ¿Qué tal? ¡Señor Pérez! ¡Teñor Pérez! ¡Teñor Pérez! ¡Teñor Pérez! ¡Teñor Pérez! para que esforzó nada rapaz eso lo hago por los homos se vale todo en este sándwich de salchicha no lo eres todo, te vendes por una ficha el básquet no te vienes nunca te vienes que vas a hacer ya te dije jugaremos multiversos hasta que walter white aparezca se volvió caso de golpe no te vienes no te vienes el señor de la noche me gusta probar tu boca el señor de la noche no, en serio, perga perga, no me había dado cuenta que que ese era de aquí perga, yo soy en el disco para hacer un aso ah, ya se esta palabra ni pero yo no sabía que mi cliente saliera esta si si no 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 es un meme de anime batman no entiendo tal vez no te gusto ese meme pero que opinas este no 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 Amigos, y muchas gracias. Yo, suscríbanse por todas las presentaciones. Más que sí, vemos.